Para la libertad Para la libertad Siento más corazones Y arenas en mi pecho Dan espuma a mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las azucenas Que todas las cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la carne talada Retoñarán al alas De sabias y notorios Religias de mi cuerpo Que pierdo en cada vida Porque soy como el árbol Alado de retoño Y aún tengo la vida Para la libertad Sangre mucho y fervido Para la libertad Mis ojos y mis manos Como una revolca arena Generoso y cautivo Doña los cirujanos Porque cuando las cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la carne talada Retoñarán aladas De sabias y notorios Religias de mi cuerpo Que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Talado que retorio Y aún tengo la vida Y aún tengo la vida Y aún tengo la vida